¡Hey! ¿Cómo están, chamacos pan de dulces? Bienvenidos al capítulo 6, que es de Débora. Vamos a ver cómo nos va ahora. Ojalá y no nos partan la madre como el capítulo anterior. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina, la distraerá, mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no, ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Débora, les concederemos lo que piden, y me veré finalmente libre de Melina. ¿Tendrá buenos planes? Hace cinco años. ¡Vá, cala! Eso da un montón de asco. Ese es Reptile, ¿no? ¿Y el otro? Al igual que otros, a ésta no le agrada Melina como Cano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra. Ah, ¿es Coltal Khan? Escucha, y únete a nosotros. Sé cosas sobre Melina. Su inestable gobierno caerá al contarlas, allanando el camino para Coatal. ¿Qué sabes tú que pueda causar? Parece Coltal Khan, pero está medio raro. Así. A veces Baraka, Melina y Yermak. Si al menos oyeras nuestros consejos, ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Todos esos trajes saldrán en la cripta. Después les voy a traer un especial abriendo, no sé, que serán 50.000, 20.000 en la cripta. Así como en los suministros del Advance. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora, pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo, estúpido hostia. ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina. Ya, defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. Ya. O sea, ya todos se volvieron locos. O sea, que la primera batalla será contra Baraka. Y eso es raro, que no haya salido porque era de los principales. Como Liu Ken y Kung Lao. ¡Honro su voluntad! Ahí está Baraka ya, ¿viste? Bueno, a ver. Vamos a ver qué tal pelea esta. Pero por lo menos... O sea, por lo menos... Pone mucha defensa, ¿eh? Ok. Ok. Espérate tantito, ¿no? Toma. Toma ya. No, 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 no. Hasta ahorita le voy ganando, pero pone mucha defensa. Mucha, mucha defensa. Que te estés quieto. ¿Por qué me toca esto? Y la abuela también me la avienta. Y me ganó. Ay, Dios mío. Empezamos mal, ¿eh? Es que no, no. No. Me está todo poniendo en la madre. Bien feo. Que te estés quieto. Chingada madre, güey. ¿Qué pedo? Se va a ir un... Con su pinche defensita de puto. No, no. Ya fui. Ya fui. Ya. Ya fui, ya fui. Sí, pues sí. Muy rápido. Está muy lenta. Mucha defensa. Mucho todo. Ay, no. Sí, puto. A ver, ahorita te voy a dar en tu pinche madre. Toma. Es que no. Hasta ya no llega. Dios mío. Listo. Ahí sí. Eso, chinga. No, no, no. Que no. Estate quieto. Ok. Vamos a ver si le enganchamos el... El ex-rey. Ahí está. Listo. Bien. Eso, en toda tu boca. Bien, 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 bien. Ah, chinga. Ah, eso fue el fatality, ¿no? Por eso es que no sale. Bueno, al menos fue un fatality en la historia. Tu último aliado te ha dejado. Llévensela. Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior. Entonces, sirves. Entonces, sirves. Acota al Kahn. Listo. Ahí está Raine. Ahí está Raine. Con los de la raza de Baraka que se llaman Tarkatanos. ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono. ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo. El robo del amuleto fue idea mía. La mata un poco cada vez que lo utiliza. Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío. Ese es mi plan. Listo, Tania. Lástima que no vea su realización. Ahora vamos con... No, no, no. Es que empezamos con Raine otra vez. Que es bien trabón. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ojalá y aquí no me haga nada. ¿Qué es esto? ¿Qué hice aquí? A ver. No sé qué chingados hice ahí. Pero bueno. O sea, se sube ahí a la rama. ¿Pero qué hace? O sea, nada más así. Se queda... Bueno, por lo visto aquí no está tan perro. A ver, vamos a ver. Esperemoslo tantito. Aquí no hay nada que aventar, ¿no? O sea, aquí no... No más está esa pinche rama que como que no sirve. Ven, 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 ven. Ok, le estaba trabando un poco para... Pero no sirvió. Listo. Vámonos. ¿También lo mataremos a él? ¿Por eso no saldrá? No, no. Tus planes terminan aquí. Ok. Ja, le puse en su madre. ¿Debora? Ok. Tiene mucha... ¿Cómo se llama? Confianza. Vamos a ver qué tal nos va. Dios. La ramita. Ah, sirvió Ok Nada más ahí Tocando un poco Toma, muérete ya Listo ¿Qué onda? ¿Ahora qué le va a hacer? Muy bien Hay que irnos Termitas Ahora que le se le abrió el estómago para aguantar eso Órale, eh Bien Ese combo estuvo bien Aunque no sé ni cómo lo hice Ahorita probamos más la rama Espérate tantito Toma, 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 toma Toma, toma Ah, me reventó la cara Ok, ok Esta sí se está poniendo mal Toma Mira ese Antes de que me gane Le voy a hacer esto Claro que sí Porque si no Le va a ganar Toma Toma, te la devuelvo Y nos vamos a la rama Uh, no me dio Toma La rama, la rama Ay, ay Voy a andar jugando Bueno, ya Vamos a ganarle Ay, no Bueno, no Espera Toma Listo Listo, listo Como tiene el mentón todo Bergueado Lo más raro es que antes estaba así como Color Órale Color Su carne Y ahorita ya es verde Le traspaso el honor A mi Coltalkan La van a matar Se ve bastante bien sus gráficos Haciendo los dientes y todo El beso de la muerte Me acuerdo que tenía Melino un fatality Que Daba un beso Y como que Lo succionaba Y aventaba los huesos La rebelión Ha terminado Bien, gracias Y ganamos No podré volver a comer Niño Con tu permiso Volveremos a la tierra Devolveremos a su lugar El amuleto ¿Qué diablos haces? No se puede confiar La protección Del amuleto A la tierra Se quedará Conmigo Ya lo trae Váyanse ya ¿Quién es? Quanchi Traición sobre traición Esta vive para servir A Shinnok Haces bien Ahora tráemelo Sin demora Quanchi Guau Me dejó sin palabras Mira Mira Liu Kang Kung Lao Quanchi Sindel Y Kitana Él los va a matar Vámonos Vámonos Y ya Miren ahora sale Jax Después de haber sido Aliado de Quanchi Que estaba con su hechizo A ver que dice Tu mujer me dijo Que te encontraría aquí Vera y tú ¿No tuvieron una buena charla? Como siempre ¿Eso es un national? Nunca había visto Uno tan No estás aquí Para hablar De equipos Jax arreglando su Su máquina De granja Iré directo Al grano Quiero tu ayuda ¿Mi ayuda? Ya sé Que no tengo derecho Sabías lo que quería Jackie lo decidió Me vino a buscar Ah Están hablando De su hija De Jax Lo sé Escucha Entiendo Por qué no querías Que Jackie Estuviera en la CFE Y por qué Te retiraste Es decir Si yo tuviera Que vivir Con el recuerdo De haber sido Un matón De Quanchi Me habría pegado Un tiro Hace tiempo Ya conoces a Vera Él tiene la superfuerza Más lo habría permitido ¿Y con qué necesitas Mi ayuda? ¿Los refugiados Del mundo exterior? Peor El amuleto de Shinnok Lo tiene Melina Rayos Y Sabrina Nos ha informado De que Quanchi Reapareció En el infierno Aparece Veinticinco años Después Justo cuando entra En juego El amuleto de Shinnok No es por casualidad Por eso te necesito Por tu experiencia Con Quanchi No estarías en activo Serías un observador Johnny Cage ¿Qué pasa? Solo quería ver si ¿Podrías ayudar A cerrar el trato? Claro ¿Cómo salió tan bien La última ocasión? No me culpes Por intentarlo Por cierto Si no sabían La voz de Johnny Cage Es la misma Que hace La voz de Goku Pues sí Pero no Los traicionaron ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho A no ser que Cotal Khan Planee invitarnos Al Coliseo Bueno Si no nos matan Lo hará mi madre Al menos a mí Es duro Ser la hija De la general No tienes ni idea Yo sí Mi tatara No sé cuántos Abuelo Derrotó a Shang Tsung Y salvó a la tierra ¿Cuánto crees Que mencionan eso En las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años Aún así Se diría Que pasó justo ayer Sin presiones He entrenado toda mi vida Me las puedo arreglar Casi en todo Pero sigo sintiéndome A una cage de segunda Al menos creciste Entre gente Que esperaba cosas de ti Creí que tú y tu padre Se llevaban bien Ahora Desapareció por mucho tiempo Lo entiendo ¿Cómo fue lo de crecer Con un padre exretornado? Jen Solo pregunto No habrá sido fácil Era un poco Sobreprotector Como todos los padres El señor Cage Insistió en decírselo A mi padre Pensaba Que sería más fácil No olvidaré ese día Papá volvió Con la mandíbula rota O sea Trabajan juntos Y apenas Están conociendo bien ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí Ok ¿Qué es eso? Comida No creo Pero a ver Un bolillo Fue el susto Guárale eh Nada más con verlo Lo desmayó ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos Salud funciona de cerca Ser hijo de un telépatá Tiene sus ventajas Antes no pensaba eso Vámonos Fue todo por el día de hoy Chamacos pan de dulce No olviden suscribirse Darle like Y compartir el video Si es que te gustó Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Bye